muy buenas a todos en este caso hace ya unos días estamos usando la fitbi ispire hr hr y los primeros días a ver nosotros vamos usando una que la de xiaomi no que a ver vos bien en chino la de xiaomi en este caso bien en inglés más fácil el problema pasa que suponete vos bajan la actualización la de xiaomi baja la aplicación cuando baja hace el upgrade listo se hace automáticamente no tiene que poner absolutamente nada en este caso me dice es un inglés básico pero estaba en un inglés y está todo en castellano es todo en un castellano simple bonito los consejos para la relajación las alarmas las configuraciones bueno vos por más que quieras hacerlo ahí tenés el tema de la del brillo que hablaremos en otro momento de eso bueno acá tenés todo el tema de los pasos todo el que van corazón todo el tema que por más que vos bajes la aplicación la instales que esto y lo otro si no cambia ciertos parámetros no funcán tenés que ir acá tenés que ir a la parte de por lo menos para cambiar el idioma para algo tan básico como eso avanzado si dejas el automático pueden pasar dos días que todo el automático y no se cambio así que te vas a zona horaria buscas al correspondiente país donde estés no sé yo mi caso buenos aires no sé bebés en la bermuda o en bermudas te pones ahí que estoy que el otro bla seleccionas la ubicación argentina base de alimento argentina bla 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 lo dejas así un par de minutos y cuando sincroniza que estoy que el otro se pasa al otro idioma o si usted está escuchando esto en alemán y quiere escucharlo paselo al alemán pero se pasa solo usted va a ver que en algún momento acá empieza como que no es la la cosa no está sincronizada ya está ahí no es tan complicado esa es una de las cosas que vos decís bueno que esto y que lo otro está muy bueno todo en la toda la aplicación que trae está muy muy buena que más teníamos nutrición todavía saludable eso para mí no es configuración zona de ritmo cardíaco acá podemos por derivar con el 146 te avise siento puedes ir variándolo vos a tu gusto gusto y piachero es entonces si vos lo vas cambiando podés poner ahí desde cuando no y ahí igual te va diciendo ciertas cosas pero insistimos esta pavada de cambiar el nombre te vuelve un potosí insistimos no es tan complicado pero hincha la hincha los cocos hay un error que reparar después lo veremos pero eso es acá tenés el tema de sincronizaciones avisos moverse alarma bla 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 a ver vamos a buscar uno más que teníamos una vez que enganchó todo ya no tenemos problema configuración de positivo ahí te va a pedir el tema para si querés otro otro dispositivo de fitbit muy completa de la aplicación la verdad es muy completa la aplicación qué más notificaciones el asunto de las notificaciones que vos podés llegar a tener he visto en algunos vídeos que dicen que es complicada la verdad no es tan complicado no no tuvimos grandes problemas con el tema de las notificaciones nosotros que en el caso de Xiaomi si que la tenés que poner como segundo grado que tenés que ir dándole permisos a las notificaciones a las aplicaciones y vos te fijás en la parte de aplicaciones en la que vas a dar permiso y nada más o sea tampoco es la gran cosa pero quería ver si tiramos algo más de acá inicio de sesión notificaciones ya lo miramos recién familia cambio bla bla gestionar datos ya lo tenemos gestionar aplicaciones de terceros podés usar pero la verdad a ver vamos a ver si acá le pueden poner una foto tuya esa estupidez métete en comunidad estoy tratando de buscar algo de las notificaciones para que usted lo vea pero bueno para no perder demasiado tiempo mientras tanto estamos probando con el moto e 6 plus que lo veremos usando también al mismo tiempo aplicación bueno vamos a buscar acá más rápido aplica vamos a poner aplicaciones aplicaciones permisos de aplicaciones permiso de aplicaciones ahí estas calendario bla 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 a ver dónde está acá está feedbit y acá es donde vuelve a tener que ir dando los permisos que lo traí y te dice pero a ver notificaciones activas insisto yo no he tenido ningún gran quilombo con ahí nos lleva a la notificación de cosas con el tema de la notificación no tenés si vos las tenés ahí activadas como dándole el permiso como la de mi fit la verdad no vas a tener problema se ve bien la letra vamos a hablar del brillo en otro momento de esto del brillo de esto vamos a hablar en otro momento del brillo en este momento estamos hablando de las notificaciones se leen se leen se leen se leen bastante bien no sé si es por el fondo blanco o en el coso de ver pero se ve bien pero esas eran las dos cositas que te iba a mostrar porque vi que muchos videos no te y lo podés ganar automático y te pueden pasar dos días tres días y no lo vas a a poder cambiar así insisto tema de notificaciones no es tan complicado por otro lado si tengas que comprar avisarnos no te responderemos nunca y por el otro lado si es el tema de las eh del lenguaje con esto lo salvas no pongas en automático y esperes el milagro divino eh así que bueno nada más nos vamos retirando suscrita canada la campanita así el otro no vamos en otro momento larga de propiedad y que destino no los alcanza el otro un poco es el